Buenas tardes, Mayor Don Jordi Rossi. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Muy bien. Queremos preguntarle lo siguiente. ¿Cómo ha estado la disciplina de acá de la Pampilla de 2014? Bueno, de lo que va recorrido de las fiestas, que son prácticamente tres días, podemos sacar cuenta satisfactoria desde dos puntos de vista, desde los hechos delictuales y desde los accidentes de tránsito. La reacción es que no hemos tenido más bien el problema, que ha sido una pampilla, un servicio bastante tranquilo. No hemos tenido ningún accidente, nosotros seguimos con los controles, seguimos haciendo un llamado a la gente de tener cuidado de la conducción estadounidense. Hemos hecho alrededor de 400 alcotes y no ha reportado que hasta el momento no tengamos accidentes graves ni tampoco personas lesionadas. Identificaciones a los menores en el caso extraídos y hemos tenido bastante buena aceptación. En la comuna de Vicuña en general, ¿cómo ha estado el sistema? Ha estado tranquilo, ha estado con los procedimientos normales que tenemos y está el personal también reforzando los servicios en el sector, digamos, de la ciudad. Correcto. ¿Algún accidente en la carretera? No, nada, nada. Hoy día en la mañana tuvimos el apoyo de la prefectura aeropolicial, de la prefectura de La Serena. Un helicóptero patrulló durante toda la mañana la carretera para ver cuáles son los flujos, pero en resumidas puestos se va a desarrollar todo normalmente. Le agradecemos y bienvenido a nuestra comuna que usted ha hecho un gran labor hasta aquí. Gracias. Y nuevamente darle las gracias a usted sobre el canal de comunicación en prevención y nuestro lema este año ha sido protege a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino. No dejes que tú, otra persona, conduzca bajo el efecto del alcohol, que ponga en riesgo la persona a terceros y a otros usuarios de la vida. Y eso se le agradece porque es la seguridad de toda la familia. Que tenga una linda tarde. Muchas gracias.